...las ha redactado Daniela Lassia, que las acaba de enviar en vivo y en directo. Están fresquitas, la gas. Están fresquitas, fresquitas. Fresquitas, recién salida del horno. Vamos con esta información triste, información tiene que ver con la sequía. Maldita sequía, prevén 3.800 millones de dólares menos en exportaciones en el primer trimestre. La situación atenta contra el ingreso de divisas de cara a un 2023, en que la meta de reservas acordada con el Fondo Monetario será más desafiante. Alivio, viene el niño lagarto. Bueno, por fin, un informe del INTA prevé que en enero se normalizarán las lluvias y llegará el final de la sequía. Tras analizar los modelos meteorológicos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria consideró que las precipitaciones podrían volver a su regularidad y que eso permitiría iniciar el ciclo productivo aún tardíamente. Muy buena noticia. Es excelente esta noticia. Proceso ecológico. En un año se recolectaron más de 625.000 pilas y baterías. Son más de 14.000 kilos de materiales que fueron tratados y reinsertados en la economía circular. La participación de los vecinos fue clave para esta iniciativa que se llamó Sacate las pilas. Está muy bueno el eslogan. Es que a veces no sabes qué hacerla ahí. Yo las pongo en una bolsita y tengo ahí un lugar cerca de mi casa que tienen un tarrito de esos especiales. Ah, como unos bidones. Sí, exactamente. Los pones ahí. También campeones, 37 estudiantes fueron los primeros egresados de la diplomatura en hidrógeno verde de la Universidad Nacional de Río Negro, provincia, que posee condiciones naturales únicas para producir este tipo de energía sustentable. La especialidad fue generada con el objetivo de abordar de manera integral la problemática de la energía y el desarrollo. Muy bien. Muy bueno esto. Vamos con otro título. Así somos. El feriado inesperado, ¿sabes cuánto le costó a Argentina? Más de 500 millones de dólares. No me digas. A ver. Son los cálculos que hace un informe de la UAD que agrega que la industria manufacturera de la construcción fueron los sectores más afectados. Este cálculo asume que no todos los sectores y regiones se adhieren al feriado y que incluso el 57% de lo inicialmente perdido se recupera dentro del mes. Bien. Rabdomantes. Recurren a ellos en plena crisis hídrica de las sierras chicas. Son especialistas ancestrales en detectar las napas de agua en la comuna de El Manzano. Se encontraron con esta técnica milenaria de uso vigente en zonas rurales. Suelen utilizar alambres o ramas de cero. No sé si tuviste la posibilidad de verlo. Sí, sí, sí. Es como cuando dos palitos van buscando como agua y cuando perciben que hay agua se dobla el palito. Se dobla el palito, sí. Pero es algo milenario, una técnica milenaria. Pero... Vamos a otro título. Atentos jubilados, serán dos las posibilidades de la moratoria para quienes no tienen todos los aportes. El proyecto podría convertirse en ley si pagaran en cuotas que permitirán acceder a un haber. Pero la jubilación se calculará sobre los años efectivamente aportados. Quienes tengan trabajo y sepan que no llegan con los aportes ya realizados podrán adelantar cuotas antes de jubilarse. Muy bien. Nuevo título. Ah, este es excelente, escucha. A ver. Google Lens es una nueva aplicación que te va a hacer entender la letra de los médicos. Viste que cuesta un montón entender la letra de los médicos, algo que parecía casi imposible. Bueno, esa mala caligrafía, por decirlo de alguna manera, se debe a que en las facultades de medicina los estudiantes tienen que tomar muy rápido los apuntes. A tal velocidad que, bueno, se veían obligados a... Había un proyecto, no sé si acá o en Buenos Aires, de exigirle a los médicos que escriban de manera legible o que escriban en mecanografía o con la computadora, porque eso llevaba a muchos errores de interpretación en el farmacéutico. Por ahí era terminado en INA y en vez de, qué sé yo, Glicerina te daban Pantomicina. Apirina. Claro, entendía que... Apirina. Y muchos hierros de medicamentos que interpretó de una manera el farmacéutico y que el médico en realidad había recetado otra cosa. Ahora en el Instituto Humana, que es donde me atiendo yo, directamente se hace por computadora. Por computadora. Entonces te hacen la receta. No, y en la humana te dan todo clarito. Te dan receta, te la imprimen o te la mandan por mail y dice, chao. Listo, todo clarito, todo el mundo entiende. Lo que pasa es que es muy difícil también para uno porque muchas veces también te pasa de que querés hacer el pedido telefónico. Claro. Y están tratando de adivinar en qué termina. Tiene una D, tiene una P. Muy rápido. Salvando la distancia, desde la medicina no vamos a entrar en comparaciones, hay una recomendación. No sé si la Corte Suprema o del TSJ para los abogados. Para los abogados que escriben... Sí, pero los abogados escriben con errores de ortografía. ¿No entendés cuando algún abogado te escribe alguna, entre comillas, algún diagnóstico, te explica alguna... Sí, sí, sí. Es una terminología muy técnica que la gente no las entiende. Que muchas veces... Pasa lo mismo que con los médicos. Muchas veces no dicen nada, de tanta vuelta que le dan no dicen nada. Y también hay muchos profesionales con...